Exige a que comete una infracción, lo muerta, por lo tanto usted tiene la misma responsabilidad que los demás. Usted no es un ciudadano privilegiado, usted es un ciudadano como yo. Y por lo tanto debe de cumplir las sentencias que los jueces dicen. Y quiere que por lo tanto desmontar esas antenas ilegales, las 35 antenas que hay en Mataló, y cumplen algunas normativas. Usted no puede venir, cada cuatro años se le den el reto y luego no escuchar a la gente. Por lo tanto, a su contecado, que es el que le pertañe, el de montar las antenas, simplemente denle la orden para que lo hagan. Los ciudadanos estamos hartos ya de promesas incumplidas. Ustedes tienen dos vanas de medir. Una vaga para los de abajo. A esos, sanciones a todos. Ustedes tienen dos vanas de medir.